¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico, para los que no me conocen y para los que sí, hola nuevamente. Hoy les traigo acá la nueva Volkswagen T1 que lleva actualizada para este año 2022. Viene con carrocería All Space, eso quiere decir que viene en configuración de 7 sillas, motor 2.0, tracción 4Motion y llega en versión Elegance, así que vamos a conocerla. Y bueno, lo primero que tenemos acá es la parte frontal que ahora tenemos el nuevo logo de Volkswagen. También tenemos acá estas nuevas luces que tienen la luz acá en la parrilla, dirigiéndose al logo, esto ya lo hemos visto en la Volkswagen Taos, las luces también son más estilizadas. Dato interesante es que tenemos rines de 19 pulgadas, de 5 radios dobles, son unos rines bastante bonitos, como ya les había dicho tenemos Traction 4Motion y algo interesante es que tenemos cámaras 360. La primera cámara la tenemos acá encima de la placa, las de los espejos, pues en los espejos y en la parte de atrás tenemos la otra cámara debajo del logo. Viéndola acá por detrás lo primero que tenemos son estas nuevas luces que tienen un jueguito de luces, ahorita se los muestro. El logo de Tiguan dejó de estar acá, ahora lo tenemos acá en el centro y aquí a la derecha tenemos el 240 TSI que hace referencia que tiene 240 Nm de torque y que es un motor turbo a gasolina. El 4Motion quiere decir que es tracción integral. Un detalle es que tenemos acá estos embellecedores que simulan dos salidas de escape, pero pues las salidas vienen acá por debajo. Hablando del motor tenemos un 2.0 turbo de inyección directa que genera 180 caballos de fuerza y 240 Nm de torque, que a diferencia de la generación pasada el torque lo redujeron bastante de 320 a 240. Esto según la marca con el fin de tener mejores consumos, de tener una configuración de motor más apta para Colombia, pero más adelante hablaremos un poco más de este tema. Bueno, acá viéndola por dentro tenemos este nuevo volante que tiene el nuevo logo de la marca, tenemos dos levas de cambio tras el volante, estas son totalmente plásticas. Tenemos el Virtual Cockpit con una pantalla a color de 10 pulgadas que se podrá cambiar dependiendo de la iluminación ambiental. Llenonos acá hacia el centro tenemos esta pantalla de 8 pulgadas que es totalmente táctil. Lo interesante es que mantenemos las rueditas para el volumen y la ruedita para sintonizar las diferentes emisoras. Esta pantalla tiene conexión con Apple CarPlay y con Android Auto mediante un cable, dos puertos USB acá abajo tipo C, con un cargador inalámbrico para celulares. Algo que me ha gustado mucho de esta camioneta es que no tenemos negro piano por ningún lado, acá tenemos estos apliques en tonos grises, acá igual, entonces pues no vamos a sufrir tanto con este tipo de material. Otra de las novedades que incluye esta nueva, bueno, este nuevo facelift son estas sillas que son tapizadas en cuero color café y los laterales en cuero negro con detalles en grises. Esta va a ser la misma para todos los colores exteriores, ya sea azul, blanca, gris, negra y si no estoy mal creo que estos son los cuatro colores, ahorita se los confirmo bien. Y algo que sí me gusta mucho es que son calefactables, ventiladas, son con memorias, tiene tres memorias y son de ajuste totalmente eléctrico. Siguiendo acá por esta parte tenemos esta palanca de cambios desde ocho velocidades hacia adelante, acá en la parte derecha tenemos el control para el parqueo semi autónomo y para activar las cámaras, tenemos dos cámaras 360 y a la izquierda tenemos auto hold, freno de mano eléctrico y para encender la camioneta. Acá abajo tenemos una ruedita donde podemos controlar cuatro modos de manejo para la parte de calle que van a ser el modo eco, el modo normal, el modo sport, el modo individual y girando la rueda vamos a poder controlar. Modo nieve, modo normal, modo off-road y modo off-road expert que es como un modo individual para la parte de un road donde podemos ajustar diferentes parámetros. Oprimiendo el botón, modos para calle, girando la palanquita, modos de tracción. Acá arriba tenemos un techo panorámico bastante grande que ahí pueden ver eso es lo máximo que abre y a los de atrás van a tener muy buena luz. Ya que estamos ahí vamos a ver qué tal es atrás. Bueno, acá atrás lo primero es que tenemos un espacio bastante bueno, esta silla está mucho más atrás de mi posición de manejo y todavía tengo más de dos manos de espacio, está bastante bien. Debajo de las sillas voy a poder poner los pies sin ningún problema. Acá en el centro tenemos este descansa brazos con tres portavasos, el de la mitad para una lata pequeña tipo las de Red Bull o una lata de gaseosas de ese tamaño. Lo primero es que las sillas que tenemos acá en la parte lateral mantienen el cuero café al igual que lo veíamos adelante y que lo veíamos en las puertas. La del centro sí es totalmente negra. Detalles interesantes, tenemos acá la tercera zona de aire acondicionado, se controla a través de esta pantalla táctil. Tenemos el tercer puerto USB tipo C y una salida corriente de 12 voltios. Detrás de las sillas tenemos acá un espacio para dejar revistas y una cosa interesante que hace mucho no había visto y es que tenemos acá un pequeño espacio para dejar de pronto nuestro celular, dejar nuestra billetera y no tener que agacharnos tanto para cogerlo. Tenemos la verdad muy buen espacio acá y una familia puede viajar por muchos kilómetros sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ver la tercera fila de asientos, a ver qué tal es, qué tan grande es. Antes de ver la tercera fila les muestro el baúl, tenemos el sistema de apertura por patada, está bastante bien. Y en configuración de cinco personas tenemos este espacio que es bastante grande, son 700 litros, que es casi superior a cualquiera del segmento. Y si ya tenemos la tercera fila colocada disminuye a 230, que tampoco está mal. Si abatimos la segunda fila vamos a tener más de 1500 litros de espacio y acá abajo, dato interesante es que tenemos llanta de repuesto con todo el tema de la herramienta. Las sillas de adelante las vamos a poder abatir desde acá, pero pues nos va a tocar ir hacia allá a bajarlas completamente. Lo primero es que la segunda fila ahorita está regulada lo más adelante posible porque tiene regulación de longitud. Y una persona de mi estatura para que aquí quepa relativamente bien, toca echar la segunda fila lo más adelante posible o un punto medio para poder tener espacio para piernas. Lo otro es que si se pueden dar cuenta tengo aquí las rodillas bastante elevadas, entonces pues no va a ser muy cómodo. Lo que si tenemos de bueno son portavasos, espacio para dejar cosas, tenemos los cinturones de 3 puntos, reposacabezas, entonces niños pequeños de por ahí 5 años, máximo por ahí 10. O personas que no sean muy altas pueden ir cómodas acá, pero no recomendable para viajes largos. Pausa comercial, este video fue patrocinado por nosotros mismos. Si usted quiere colaborar, quiere pautar con este canal, por favor deje su mensaje por nuestras redes sociales o por DM. Si no quiere pautar, aún así suscríbase, dele like al video si le ha gustado hasta el momento y nada, continuemos. Volkswagen tiene esta camioneta con el objetivo de ser una camioneta familiar que no sea tan grande como lo es la Teramo. Y la verdad el espacio está bastante bien, la segunda fila tiene muy buen espacio. Ya la tercera no tanto y si tenemos las 3 filas arriba, el espacio aún no es mucho, pero es lo justo y es lo que está en el segmento normalmente. Lo que si difiere de ser una camioneta familiar es el tema del motor, porque bueno, tenemos 180 caballos de fuerza, 240 N de torque. Y este motor para Bogotá, para autopista, para la ruta del sol, como es este caso, se va a desempeñar bastante bien y junto a la caja de cambios de 8 velocidades va a estar bien. Ahorita vamos a 90 km por hora, a 1800 revoluciones aproximadamente, pero el consumo no es proporcional a la caja de cambios ni tampoco es proporcional al motor. En ocasiones se siente que fuerza además el motor y la caja para lograr un adelantamiento. Los que son de Bogotá y sus alrededores han subido el alto del trigo, han subido tanto por Guaduas como por el otro lado. Y al momento de adelantar un camión le cuesta un poco más de lo que le debería costar a la camioneta. Esos 240 N realmente se pueden quedar cortos en muchas ocasiones y no entiendo por qué si el anterior tenía 320 N, por qué bajarlo a 240 N. En consumo tampoco es que se siente una mejora, realmente es uno de los talones de Aquiles de esta camioneta, porque de Bogotá hasta Doradal son alrededor de 250 km aproximadamente, donde solo tenemos una subida dura, que es la subida del alto del trigo. De resto es bajada, carretera, autopista, pero tenemos el mejor consumo que ha sido de 40 km por galón. En este momento tenemos 460 km recorridos con un consumo promedio de 11 litros a los 100, que eso es alrededor de 35 km por galón. Es un consumo realmente algo elevado para el tipo de carro que es y sobre todo para la potencia y el motor. Algo que sí tiene muy bueno esta camioneta es el tema de la suspensión, porque es bastante cómoda, tiene buen recorrido para huecos. Ahorita estamos pasando por una pequeña trochita después de la ruta del sol, se siente la verdad bastante cómoda. El tema de la atracción 4Motion no es una atracción enfocada hacia lo 4x4, sino es una atracción enfocada hacia la seguridad y el tema de manejo cuando las condiciones no son ideales, cuando está lloviendo mucho, cuando en Europa hay nieve, aunque aquí no tenemos nieve, pero pues bueno, ese tema está muy bien. Y donde sí se saca un 10 de esta camioneta es en el tema del espacio interior y de algunos gadgets tecnológicos. El tema de la Apple CarPlay que se va todavía por cable, puede mejorar. El tema de que tengamos todavía las ruedas sí está bastante bien. Otro tema que sí creo que no va a mejorar es el tema del aire acondicionado que sea tan digital, porque no tenemos botones para subirle a la intensidad o bajarle a la intensidad, sino todo es mediante stack totalmente. Entonces eso nos obliga a desviar la mirada. Si bien enfría bastante bien y si bien tenemos las sillas ventiladas y calefactables, tampoco es que tengan mucha potencia. El segundo talón de Aquiles de esta camioneta es el tema de las asistencias a la conducción, porque no tenemos ninguna. Solo tenemos pues lo básico que es el control crucero, control crucero tradicional y el limitador de velocidad. Y estamos pagando alrededor de 170 millones de pesos y no tener asistencias es un tema que es para pensarse. La marca en el lanzamiento nos dijo que las futuras versiones que lleguen ya a modelos 2023 o las futuras entregas probablemente lo tengan, pero pues eso que conlleva a que suba el precio. Y si sube el precio ya tampoco se vuelve competitiva dentro de un mercado tan peleado y más en este segmento de las SUV medianas. Y bueno, hasta acá nuestro video del día de hoy con la Volkswagen Tiguan versión Elegance. Recuerde que acá abajo en la descripción van a poder encontrar el link a todas nuestras redes sociales, también el botón de suscribirse por si todavía no lo han hecho, que deberían hacerlo realmente. Y también denle like y compártanlo si le gustó y si quiere que más gente lo vea, dejen los comentarios si le gustó la camioneta, si no le gustó, si la compraría, si no le compraría, si se le hace cara, si se le hace barata. Y nada, mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima. Bye bye. ¡Gracias!